Ese día de mi partida Estaba muy preocupada Y los besos que me dabas Tenían sabor a tristeza Yo también me fui muy triste Al verte como llorabas Y eso me martinizaba Durante toda esta ausencia Yo también me fui muy triste Al verte como llorabas Y eso me martinizaba Durante toda esta ausencia Pero ya me encuentro Recuperando la calma Después de vivir momentos desesperantes Hoy soy feliz nuevamente Porque ahora vuelvo a besarte Después de este juego ardiente Que me venció con sus llamas Si demoró más sin verte Se hubiera fundido el alma Si demoró más sin verte Se hubiera fundido el alma Y ahí viene el pase Y le gusta A él y a la sal En Choy En La Paz Y a rique en San Juan Margarita Y a la sal Y a la sal Y a la sal Y a la sal No debemos permitir separarnos más ni un instante Hagamos un juramento de unirnos toda la vida Tú sabes que nos queremos, que nuestro amor es muy grande Solo hay que pedirle al cielo que Dios nos vea y nos bendiga Tú sabes que nos queremos, que nuestro amor es muy grande Solo hay que pedirle al cielo que Dios nos vea y nos bendiga El amor es paz, es el aliciente del alma Y así es más bonito cuando existe comprensión También hay los insabores, que es una horrible batalla Cuando dos seres se aman y hay una separación Es como cuando una espada nos traspasa el corazón Es como cuando una espada nos traspasa el corazón Con cariño a la niña, hazla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!